La niña es tan triste ¿Quién tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña es tan triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida La niña es tan triste Me dijo la niña Gracias.